Bueno, si os fijáis, y si no os habéis fijado, os doy 30 segundos para que vayáis a la cocina a por los tuppers que tenéis en casa. Todos tienen diferentes símbolos. Entonces vamos a ver diferentes símbolos de los envases de los tuppers para ver qué quieren decir, para que sepamos qué quieren decir. Este, por ejemplo, es fácil. Cuando veamos esto en el tupper, ¿qué quiere decir? Que es apto para, pues supongo que congelación, ¿no? Para el congelador. Entonces, si tenemos tuppers que contengan este simbolito, podemos congelar lo que hay dentro con seguridad. Este, apto para... A ver. Esta es la típica, típica. Alimentación, ¿no? Claro, uso alimentario. Este es súper importante. Obviamente no vamos a meter comida en uno que no tenga esto, que no tenga esta seña. Mira, apto para horno, ¿no? Digo yo. Vamos a ver. Horno eléctrico. O sea, bueno, es que los míos se pueden meter al horno, pero nunca me he atrevido. Es un copo de pírex o así, de estos que... Nunca me he atrevido. Esto es difícil. Yo nunca he metido. ¿Eso? Bueno, tú seguro que lo sabes, pero... Anda. Pues mira, este símbolo quiere decir que es para cocina eléctrica. ¿Ah, sí? Ah, pues mira, es la antigua resistencia, ¿no? Que tenían... Mira, hablando de resistencias. Esta, en cambio, es que es apto para inducción. Mira, esos logos salen mucho en el culo de las cazuelas. Sí, yo creo que estos símbolos son símbolos de envases en general, porque un tupper no creo que consiga tener el símbolo para la resistencia. Este será vitrocerámica, entiendo yo. Eso es. Inducción, vitro, electric, gas. Pues mira, estos valen para cualquier... Será para cualquier... Será el idioma internacional de la cocina. ¿Como el morse de la cocina? El gastronorma, que se llama. ¿Ah? Las normas gastronómicas. ¿Quién lo inventaría? ¿Dio el pelotazo? Pues seguro. No, pero por ejemplo... Pero a ver, ¿tú sabes que es algo gastronorma? ¿No me estás vacilando? No. Pensaba que te lo habías inventado. Sí, es la típica capullada que haría yo, pero... Sí, pero no, esta vez no. No, pero esta vez no. Gracias. Que tú montas una cocina a un restaurante y todo sea gastronorma es importante, porque eso quiere decir que la bandeja... O sea, cuando utilizamos las de metal, son gastronormas. Es decir, que entran en el horno, en el frigorífico, o sea, todo es del mismo tamaño. Entonces no tienes problemas. Tú compras un horno de cocina y te sirven las bandejas que tienes en el frigorífico. Sí. Pero también los tuppers de plástico son gastronorma y eso quiere decir que aunque sean más pequeños, te entran en los raíles del frigo y te entran en el horno para poder hacer a baja temperatura. Sí, pues sí pegaría el pelotazo ese también, seguro. Sí, sí. ¿No? ¿O qué? A mí me parece un pintazo. Me dejas. Mira, este sí que lo solemos ver, por ejemplo, en los tuppers, que es apto para microondas. Esto es muy importante, que aparezca cuando vayáis a comprar tuppers. Y este también, porque yo entiendo que esto es para lavavajillas, que los míos esto sí tiene, porque yo, cuanto menos fregar, mejor. Más lavavajillas.